La implementación de un protocolo para la estadía de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres provocó la molestia del incómodo huésped australiano y es por ello que inició acciones contra el Estado ecuatoriano. Busca una acción de protección y la audiencia será este lunes. Según el protocolo, Assange deberá respetar el régimen de visitas. Por ejemplo, las visitas deberán ingresar con identificación, habrá un tiempo de permanencia y otros casos únicamente ingresarán previa autorización. Respecto de las comunicaciones, Assange deberá respetar el uso de las redes Wi-Fi de Internet que se le provea. Habrán normas para el uso del teléfono móvil y de equipos electrónicos. Este amplio documento también detalla precauciones en salud y normas de higiene para el hacker australiano. Se establece, por ejemplo, que deberá someterse a un control médico trimestral, además de cumplir normas de salubridad para el mantenimiento de la sede diplomática y acatar normas de higiene para el asilado. Assange ha tomado esto como medidas que atentan a su integridad y derechos. No obstante, las autoridades ecuatorianas emitieron un comunicado en el que niegan que Julian Assange esté limitado en sus derechos. Solo en los últimos tres meses, Assange habría recibido más de 62 visitas. La audiencia se cumplirá este lunes. Fausto Yepes, 24 horas.